Cada vez más, el buen servicio se convierte en una estrategia que permite a las empresas ser más competitivas. Dicha responsabilidad recae en los administradores de servicios. ¿Y tú, sabes cuál es su rol? Déjanos ayudarte. Vamos a ponerte un ejemplo. Lo más seguro es que te encanta el cine, pero ¿te has puesto a pensar todo lo que tiene que pasar para que puedas sentarte tranquilamente a disfrutar de tu canchita y ver tu película favorita? Para que ello ocurra, tienen que diseñarse, coordinarse y ejecutarse una serie de procesos que, aunque no vemos, son indispensables. Y es que el buen servicio no solo es que la persona de la boletería te sonría, sino que, mucho antes de que compres tu entrada, alguien ha debido preocuparse por investigar el mercado para saber cuáles son las películas favoritas del público. Alguien ha tenido que contactar a los distribuidores de películas, estructurar y coordinar los horarios de proyección, los turnos de trabajo del personal, la limpieza de los locales, la seguridad, las promociones y hasta el hecho de que las butacas sean cómodas, tengan la inclinación adecuada y hayan sido instaladas en las ubicaciones exactas para que vivas la experiencia. Un administrador de servicios está preparado para ser ese alguien. Un profesional que innova, diseña, integra y gestiona procesos necesarios para asegurar la satisfacción del cliente, ya que entiende que el buen servicio es un diferencial para cualquier marca. Así, el campo de acción del administrador de servicios es muy amplio, ya que puede trabajar en sectores tan diversos como el financiero, telecomunicaciones, minería, aviación, retail y todo aquel donde el trato con el cliente, ya sea interno o externo, sea considerado estratégico. ¿Te animas a conocer más qué otras funciones tiene un administrador de servicios de la UDEP? Conoce más acerca del perfil en www.admissionudep.com.